En el tranquilo Guayaquil de los años 50, todos los rincones tienen una mágica historia. Todos menos uno. Porque en las afueras de la antigua urbe porteña, un asesinato acaba de ocurrir. Y hay ocho mujeres sospechosas cercanas a la víctima. Cada una de ellas tiene un motivo. Bellas, tempestuosas, inteligentes, sensuales y peligrosas. Una de ellas es culpable. ¿Pero cuál? Ocho mujeres, una ronda de arpías. Una obra de teatro de Robert Thomas, adaptada al cine por el francés François Ozone y llevada al escenario en Guayaquil con el mejor elenco de todos los tiempos. Marta Hontaneda Toti Rodríguez Estela Álvarez Estela Redondo Prisca Bustamante Teresinha Murtiño Azucena Mora Monserrat Estará listo Guayaquil para esta ronda de arpías. Estela sheba Estela Gracias por ver el video.